Una, creo yo, que es esta resolución que salió el día de ayer, el cual también me enteré, yo creo que es la recta final hacia el descenso de categoría de vuelta del club, teniendo en cuenta que así como están las cosas en lo económico dentro de la liga, no van a estar en condiciones de hacer frente a estas demandas. Yo en diciembre ya le había recomendado al presidente, me había tomado la molestia y el accedimiento de llamarlo al presidente y comentarle lo que en mi opinión podía ocurrir, y me había dicho que se estaba asesorando, que ya estaba al tanto, que iban a tomar las pretorsiones o iban a tomar las medidas correspondientes para que eso no ocurra, pero ahora al ver estas resoluciones uno se da cuenta que no pudieron hacer nada. También le había comentado ahora que lo que le estaba torciendo la decisión a los jugadores en torno a la demanda del club era la falta de comunicación de la dirigencia, el hecho de no atenderle el teléfono a nadie, a ningún jugador, a ningún miembro del staff, porque tenía que tener en cuenta a Juanjo ahora y toda la audiencia, o sea que no solamente los jugadores que estuvieron el año pasado en el plantel de Primera están presentando demanda, también miembros del cuerpo técnico de la Reserva, que no cobraron su barrio desde junio o julio del año pasado, las chicas del fútbol femenino, el staff mismo que estaba con el plantel de Primera, ya están presentando o van a presentar demanda. Entonces el panorama no es muy alentador en ese sentido. Y esto, así como dice la resolución, es bien clarita. Primero que nada se le multa al club por no haber cumplido con la resolución, creo que son 10 salarios mínimos, sumando los 3 jugadores son más de 70 millones, o un poco más, un poco menos. Después, si no vuelven a pagar en no sé cuántos días, 3 o 4 días, 3 puntos, ¿verdad?, por jugador, creo que es por jugador, para el torneo que se viene, y si no, el esencio de categoría. O sea que estamos en una situación muy complicada. Doctor, una consultita. ¿Cuántos recibe el club guaireña Fútbol Club por participar en la división de intermedia, en concepto de la APF, en concepto de recursos económicos? Sí, por los derechos televisivos, en realidad es el rubro, ¿verdad?, el desembolso. Nosotros, cuando estábamos a la cabeza ahora entre el 2017 y el 2019, habíamos recibido, el primer año creo que fue 500 millones, y el segundo y el tercero ya fueron 600 millones. Pero eso aumentó ahora, tengo entendido que está entre los mil y pico, mil y cien más o menos millones que recibe el club por año, ¿verdad? Eso tiene que tener en cuenta que se dirigía por dos cuotas, de dinero a diciembre del colega por 15 años. O sea que esos pagos se hacen de carácter semestral. No, 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 mensual. ¿Mensual? Normalmente se recibe. Mensual. Ellos podrían pedir un adelanto de algunos meses, presidente, la comisión directiva actual podría pedir un adelanto, entonces poder cumplir con esto y no recaer en las pérdidas de puntos. Se puede, sí se puede, sí se puede. Eso es por lo menos dentro de todo el ámbito nublado que tenemos, que estamos escuchando todos los días, por lo menos un aspecto positivo. Ahora bien, doctor, decirte siempre nosotros tratábamos de pregonar y a mí me costa, porque en varias ocasiones conversamos, de que estuviste en conversación con el actual presidente también, buscando alguna manera, porque prácticamente una preocupación tuya y seguramente la dirigencia saliente también, de que nos dieron muchas alegrías. Yo realmente en ese sentido me considero una persona agradecida y recuerdo cuando estaba yo en la Junta Municipal, el enorme esfuerzo y sacrificio que ustedes llevaban adelante para poder irse a Pilar, para poder irse aquí, allá, y luego aparecieron todas las autoridades para sacarse fotos, me incluyo, me incluyo, ¿verdad? Hay que hacer mea culpa, así que, no porque, viste que hoy pues son todos padres de la criatura, ¿verdad? Pero en su momento fueron pocos los que estuvieron y eso para mí es digno de destacar. Y luego la gente habla, ¿verdad? A mí me tocó una cuestión dentro de la dirigencia minúscula en comparación a lo que es Guaireña, está en la Federación Guaireña de Fútbol de Salón y ahí, ahí tenés que tener recursos económicos ahí, Luis, y ahí realmente sos bombero. También fuiste campeón, fuiste ganador. Sí, fui, me tocó, me tocó en su momento, y es una tremenda alegría, evidentemente, uno también, uno que es fanático también de ese deporte, pero evidentemente uno necesita tener recursos, Luis Chiboma, que nadie sabe, vos, tu señor padre, tu comisión directiva, porque ahí tenés que apagar incendios, ¿verdad? Los jugadores no te esperan. Sí, es como vos decís, Juan, es tener recursos, ¿verdad? O en todo caso es saber gestionar recursos, ¿verdad? Que también tampoco es fácil, ¿verdad? Por lo menos tener una hoja de ruta, ¿verdad? Hacia dónde uno quiere ir, ¿verdad? Dónde está parado y hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Y con lo que puede contar y con lo que no puede contar, ¿verdad? Es así, nosotros, además creo que está decidido, ¿verdad? Arrancamos esto como un sueño, ¿verdad? Arrancamos esto como una, a lo que podríamos avanzar a los 15 años, ¿verdad? Nos planificábamos, nos sentábamos, dijimos que podíamos ordenar primero la casa, darle otra cara a la liga que estaba prácticamente tirada, ¿verdad? Y a poco, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho amor propio también, ¿verdad? Y mucho, también, patriotismo, digamos, hasta donde nunca pensábamos, digamos, a llegar, ¿verdad? Un día de eso nos dimos cuenta que estábamos jugando una competencia nacional en Colombia, ¿verdad? Así que el paso fue muy grande, ¿verdad? O sea, lastimosamente, lastimosamente, la coyuntura dentro de la liga gobereña, o en todo caso, dentro de los clubes que son, o que surgieron de una liga, las coyunturas son muy inestables, es imposible manejar un club de la forma en que nosotros estamos en eso, eso ya está más que visto, ya está más que comprobado, no solamente acá en Villarrica, sino que en las demás ciudades donde tuvieron un club como el nuestro, le haríamos nosotros recomendado a la gente de encarnación, que lo primero que tienen que hacer es separar el club de la liga, creo que nos lo hicieron, ojalá que no les pase lo mismo que a nosotros, porque es imposible manejar un club con 14, hoy día 14 presidentes, 14 delegados, 14 comisiones, una comisión se cambia cada 15 días, tiene uno nuevo, no sabe nada, tiene otra idea, tiene otro concepto, tiene otras intenciones, otros intereses, es imposible. Así que nosotros le habíamos dicho en la dirigencia, ojalá que puedan separar la línea del club, al salir, una vez que nosotros salimos, le habíamos recomendado de vuelta y no, no sé, no lo pudieron hacer, pero hoy día creo que los clubes están pidiendo millones por el voto para que puedan separar el club, y ahora ya se volvió una mercadería, una mercancía, el club, así que yo creo que ya se perdió la esencia, la que nosotros buscábamos lo que nosotros queríamos, nuestra misión como una entidad apostilla, nuestra visión, nuestros valores, se fue en todo el tacho. Doctor, ¿se metió mucha política en este último tiempo dentro de Guayarín Fútbol Club? Mira, no, sería muy sencillo, sería muy, de mi parte, simplificar mucho y estar en las culpas de los políticos, yo creo que el problema es mucho más complejo, si bien la mayoría de los dirigentes que hoy día están dentro de la liga, dentro de los clubes, son casi todos políticos, se podría decir eso, pero no creo que sea el único problema acá, más que nada, es la falta de experiencia, la falta de ideas para gestionar, para tener una gestión acorde a lo que es un club de primera división, el no estar en la estructura, el te darles demasiado grande el saco, y nosotros nos indica eso, que veíamos el escenario en el cual estábamos, y sabíamos, ahora estábamos parados, tomamos la decisión de apartarnos, porque iba a ser imposible remar contra esa corriente, tarde o temprano iban a buscarnos, iban a tratar de sacarnos, ya con los compromisos asumidos por nosotros, porque esto del problema económico no es ahora nomás, el club viene arrastrando cuentas, viene arrastrando deudas, porque el estar en primera división implica una inversión de dinero demasiado grande, y yo, Luis Carlos, el médico anestesiano, de Guadalía, de IPS, no tengo los recursos, no soy un trovato, no soy un zapato, no soy un dictor que está al frente de Guaireña, no soy un simple trabajador común y potente, entonces teníamos que recurrir a préstamos, porque son préstamos de entidades financieras, ¿verdad?, del mercado, que estaban dispuestos a invertir, que estaban dispuestos a darnos el préstamo, el dinero, ya teníamos toda la hoja de la ruta hecha, todos los pagos que teníamos que hacer con ese préstamo, o con uno de esos préstamos, porque el club tenía que capitalizarse, y si es dirigente, si nosotros no podemos, tenía que salir a buscar, y dentro de todo el club estaba, en su momento, la tabla estábamos todavía fuera de la línea del descenso, así que el panorama no era tan negro, era de riesgo, pero no era tan negro, no era tan complicado, y con esa intención de capital nosotros estábamos seguros que íbamos llegar a diciembre sin problemas, con los jugadores al día, que era lo necesario, para que ellos se puedan, puedan hacer su trabajo con tranquilidad, como cualquier otro trabajador, obviamente, y ahí empezó el problema, empezó el problema con Artelio, a quienes sacaron, a quienes le hicieron un juicio, donde los dirigentes de la ley se convirtieron a juez y parte, sin siquiera estar presente el acusado, ni un representante del acusado, transmitieron esa sesión en vivo, a través de un periodista, por una de las redes sociales, y le sometieron al escenario público, a una persona que siempre dio todo lo mejor de sí para el club, y con promesas de demanda de aquí y allá, y hasta hoy día no apareció ninguna demanda, porque no encontraron absolutamente nada, ahora en contra de Atenio, en contra de Marcel, en contra de Diego, y contra mí, sí, hoy apareció una cortina, un buen que están, con los cuales están queriendo, están queriendo desviar la atención, ¿verdad?, para tapar su gestión mediocre. Doctor, decime, se habla mucho de, justamente iba a llegar después al punto, desde la denuncia, que ayer también me enteré a través de las redes sociales, en contra de tu persona, pero se habla mucho del tema de, ¿se llevó adelante un corte administrativo, cómo quedaron las cuestiones?, porque siempre se habla de los recursos económicos, no, se llevó esto, se llevó por adelantado, y te quiero leer un mensaje, de un oyente, que dice, ¿podrías preguntarle al doctor Cáceres, cuánto era el presupuesto anual, de Guaireña Fútbol Club, en el último periodo de su mandato, 2022, 2022, 2023, 2023, dicen? Y el presupuesto no estaba, estaba por, por encima, o sea, entre los 100 mil a, 700 millones, entre 700 y 800, por eso que era, el último año, el último mes, nosotros estábamos, entre 10 mil a la vez jugadores, estábamos tratando de que se queden, en menos de 900 millones, y eso ya era, contando con todo el cantor de primera, el fútbol femenino, las divisiones inferiores, las reservas, porque tenés que tener en cuenta, que habían 6 categorías inferiores, con todo su cuerpo técnico, nosotros le cobrábamos, 100 mil simbólicos, a cada jugador de la interior, que se pagaban, un 60, 70%, pero que eso se destinaba, a la, a la logística de cada viaje, a la alimentación de cada jugador, el desayuno, el almuerzo, la perinta de la vuelta, etcétera, etcétera, y el club pagaba, los honorarios de los, de los miembros de cada cuerpo técnico, aparte de eso, todo la, todo el estado administrativo, y el escape que estaba con el cantor de primera, todo, todo estaba dentro de esos, 800, 800 millones de verdad, que manejábamos en ese último periodo, doctor, eh, acá otra pregunta, ¿por qué se retiraba todo adelantado, el aporte, la APF, derecho de televisión, y sponsor, sponsor también, dice, eso seguramente se da, por, para cubrir gastos, mensuales, ¿verdad? Claro, claro, porque vos tenés que tener en cuenta que, eso sí, dentro de ese presupuesto que te estoy mencionando, dentro de ese número, ahí no estaban contentados los premios que teníamos que pagar, por, por empate, victoria, eh, eso, eso no, para eso no teníamos recursos, para eso teníamos que generar recursos, salieron cuarticiantes, eh, no estaba tampoco, todo el costo que implica un partido local, porque vos tenés que tener en cuenta que en los últimos, en los últimos partidos, en los últimos encuentros, acá en el Calce se recaudaba muy poco, no se llegaba ni a cubrir los gastos básicos, ¿verdad? en un partido, y los, los miles de imprevisto, ¿verdad? que, que se generan en el día, en el día a día, ¿verdad? Se inauguró también el Calde, el Calde también tenía su costo de mantenimiento, el Parque de Guayá tenía, o sea, la Cancha del Parque de Guayá tenía su costo de mantenimiento, un montón de gastos que implica estar en primera división, man. Sí, que no es, no, no es fácil, yo estoy seguro. No, no es fácil. Ahora, que tal vez el, el ambiente dentro de Guayreña Fútbol Club, eh, que tal vez la capacidad actual de la, de la dirigencia, de tratar de sobrellevar este tema, estamos, doctor, en condiciones de aspirar nuevamente a la división de honor, o sería más ordenar la casa, buscar mantenernos en intermedia, y luego, años más adelante, pensar en, en volver a primera división. Están hoy en el lugar, en el lugar de ella hoy día, yo más que nada, buscaría ordenar primero la casa, hacer una buena planificación, cinco años de vuelta, tranquilizar un poquito, ahora es cierto, uno va a enseñar mucho estar en primera, ahora en todo sentido, la ciudad perdió muchísimo, el departamento perdió muchísimo, muchas familias, de vuelta, ahora tuvieron que sufrir el, eh, la ida de sus hijos a la capital, buscando, buscando jugar en otros clubes, el club perdió mucho capital, al, al dejar la ida de sus jugadores, la mayoría hoy día, están jugando en libertad, están jugando en cerro, están jugando en olimpia, así que, sí que sí que estaban ya, en el camino correcto, de la, del desarrollo como futbolista, o sea, tan equivocados, no estábamos en el sentido, era darle un tiempito nomás, más al club en primera, para que esa gente pueda, o para que esos chicos puedan, en poco tiempo, debutar en primera edición, y decir que, que el club, se está nutriendo de sus guachos, pero todo eso se perdió, ¿verdad? Entonces creo yo que lo correcto, o sea, lo, 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 lo más coherente hubiera sido, o sea, es ahora, porque tienen todavía tiempo, es hacer una buena planificación, y se acuerde, no ordenar, primero en la cárcel, y luego buscar el ascenso, la primera edición. Para sintetizar todo el tema guaireña, presidente, ¿se podría entonces, esta problemática hoy, de las demandas, denuncias, ¿se podría, en alguna medida, tratar de, de dar un parche, o una solución paliativa, con algún adelanto, que provenga de los derechos televisivos, de la APF? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que si hacen las, la gestión es pertinente, ¿verdad? Van a encontrar siempre, una buena predisposición, con el presidente, Robert, van a encontrar, si el presidente, ve una, una gestión coherente, si es una gestión correcta, lo que ellos van a conseguir siempre, van a tener siempre, las puertas alientas, para que les dé una mano, nosotros siempre, nos dé una mano, nosotros siempre, se portó bien el presidente, así que no creo, que con, con esta diligencia, sea, sea otra manera, ¿verdad? Pero, el tiempo corre, tienen, tienen en contra de eso, ¿verdad? Que los días pasan, y, si uno no, no, no trata de solucionar, el problema no va a desaparecer, va a estar ahí, hubiera sido más fácil, que le atiendan el teléfono, a cada jugador, que le atiendan el teléfono, al técnico, al técnico, le han quedado, tres semanas, ahí en el hotel, sin, sin dormirse con él, sin atenderlo, el técnico estaba, refiero a Taylor, Taylor estaba, nada más que esperando, que alguien, venga a hablar con él, y arregle un buen, buen acuerdo, para no mirar la demanda, y, es más, al contrario, lo que hicieron, fue mandar a un, impresentable, para, para que, para, para amenazarlo, con, echarlo al país, porque, finalmente, las consecuencias, están a la vista. Sí, totalmente. Eh, doctor, vos estás alejado, ahora, de la, de la diligencia, están preparando algo, con el crucero Corá, o, ¿cómo están? En el crucero Corá, sí, estamos queriendo, eh, ordenar el club, darle una cara distinta, eh, en poco tiempo, creo que vamos a, a llamar a una asamblea, a modificar estatutos, la comisión, está buscando, de a poco, la, dotar, de, un poco más de infraestructura, al club, hace poquito, o sea, en otro día, estuvimos, eh, estuvieron, estuvo una empresa, acabando un pozo artesiano, vamos a tratar, de, de dotarle, también, de un regadío, a la cancha, para que mejore sus condiciones, y después, para, para los años siguientes, tratar de, de que también otra escuela fútbol, vuelva a funcionar, de que la, la formativa del cerro Corá, que tuvieron mucho tiempo, sin funcionar, se vuelva a reactivar, y pensar, y pensar en, por qué no, verdad, pensar, por qué no, en poco tiempo, competir en, a nivel, del Nacional B, que, que como todos sabemos, le da al campeón, una, una chance, de jugar en la intermedia, y buscar de esa manera, volver, a primera edición, verdad, es un, es un anhelo, más que nada, verdad, es un proyecto, un, una intención, que tenemos a largo plazo, que lo vamos a ver, no, en,